Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien, Lawi, bien! ¡BIE! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! Muchas gracias por ver nuestro video No olvides darle like y suscribirte ¡Hasta la próxima!